El monte Everest está cubierto de cadáveres de los que han intentado alcanzar la cumbre. Nadie retira los cadáveres. Es algo costoso y peligroso. Se quedan para advertir a los demás de que la montaña no perdona errores. La autopista de Kolimá, que une las ciudades rusas de Yakust y Magadán, está cubierta de pueblos fantasmas por todas partes. Conduces por la autopista y admiras bellos paisajes, hasta que te encuentras con otro cadáver urbanístico. Es realmente triste ver cómo esta maravillosa región se va quedando cada vez más desierta. No pude encontrar ni una sola ciudad próspera acá. Pueblos enteros están desapareciendo. Es como cuando ves a un animal o a una persona que ya no puede ser ayudada y solo te queda verle sufrir. Sí, la vida es dura acá. Sí, es una causa perdida. No hay ninguna conexión. Los mimados moscovitas que se quejaban del invierno del 2020 y 2021 deberían avergonzarse de sí mismos. Ha estado a menos 55, menos 57 Celsius durante semanas. Y ahora, ahora hace calor, estamos a menos 30. El entorno local cambia a las personas. Aquí hay que aprender a sobrevivir. Es que al final Kolimá te mata o te hace más fuerte. Los que se han adaptado a estas condiciones no necesariamente quieren marcharse, pero están perdiendo la batalla por una vida digna frente al gobierno. Primero se cortó el agua, luego la electricidad, luego la calefacción. Nadie abandonaría Kolimá, pero les obligan a hacerlo. Cada año, la región tiene récords en extracción de oro. ¿Cuántos gramos hay aquí? Unos 10 gramos. 30.000 rublos. Sí, más o menos. Muchas ciudades carecen de transporte público. ¿Cómo se mueve usted por acá, por ejemplo, si necesita ir al banco? Bueno, procuraría pedirle a alguien que me llevara. La gente vive en casas medio abandonadas, casas en mal estado. No puedo imaginar lo que se siente al vivir con estas casas fantasmas con ventanas vacías alrededor. Pero hay personas increíblemente positivas que viven en estas condiciones desastrosas. ¡Vaya! ¡Lo has visto! Aquí he conocido a un millonario cuya filosofía jamás entenderían los ricos. La gente viene aquí a ganar dinero y algunos incluso consiguen hacer alguna fortuna. Pero al final, ya no quieren ese dinero. He descubierto nuevas facetas de las regiones de Colimá, Japutia y Magadán. Espero que ustedes también se sientan más unidos a este lugar maravilloso. Y si quieres visitar más lugares increíbles del mundo, al menos virtualmente, suscríbete a mi canal, dale un like a este video y no olvides pulsar la campanita. ¡Vamos! Empezamos nuestro viaje desde Yakutia. Es una de las regiones más asombrosas de Rusia. Mi audiencia rusa sabe que vengo a esta región cada invierno para descansar un poco, recargar energías y disfrutar de la maravilla que es Yakutia. El año pasado también lo hice. Yakutia es la región más extensa de Rusia. Es nueve veces mayor que Alemania, diez veces mayor que Italia y cinco veces mayor que Ucrania. Si Yakutia fuera un estado independiente, ocuparía el octavo lugar por su tamaño. Puede que una vida no sea suficiente para visitar cada rincón de la región. En marzo de 2021, fui a explorar la parte nororiental de Yakutia y una parte de la región de Magadán. Allí se encuentran la tristemente célebre autopista Colimá y el Polo del Frío. A un lugar legendario, el Café Cuba. La gente pone sus pegatinas por aquí. La mayoría son de rallies automovilísticos. Y yo también he puesto la mía por acá. Cuba significa pájaro grulla en lengua Yakut. Los dibujaron como pudieron. Es uno de los pocos lugares en la autopista donde puedes conectarte y usar internet. Bueno, ahora no. Debe haber algún tipo de avería por acá, por lo que el internet no funciona. Es una buena idea llevar varias tarjetas SIM cuando se viaja a estos lugares. Diferentes proveedores de red pueden funcionar mejor en diferentes regiones. Así que hay que buscar señal. Se está calentando. Ahora hace menos 30. Menos 30 grados centígrados. Parece bastante cálido acá. Me quité el gorro y me desabroché la chaqueta. Después de los menos 45 de anoche. Hoy parece verano. Hace menos 30 y hace sol. Fue un viaje largo. No, tuvimos un largo turno antes. Ah, ¿cómo le va este año? ¿Qué tal el tiempo? Cuéntenmelo todo. Yo estoy aquí por primera vez y me sorprende todo lo que hay por acá. Normalmente hace frío en diciembre y en enero. Ahora hace más calor. Suele hacer menos 60 grados centígrados. ¿Y dónde trabajan? Somos mecánicos de la mina. Mina de carbón. Mina de oro. Ah, eso me parece un poco peligroso. No está diluviando. Está roto por allá. ¿Notas? Así que lo tuve que atar con correas. ¿Qué podía hacer? No puedo quitarlo todo. Yo tengo que transportar toda la carga. Así que tienes que ir. Tienes que trabajar. Y te toca encontrar soluciones. Si se les estropea el vehículo, vienen acá. Sucede a menudo. Bueno, todos los días, todos los años. ¿A qué te dedicas? Yo busco oro. Hay mucho oro. Bueno, depende de dónde trabajes. Algunas personas tienen suerte, otras no. Ah, y actualmente se está buscando oro. Claro. Lo hacemos cada año. Hay muchos depósitos de oro en la República de Sahar. Los vertederos están cubiertos de nieve ahora. Son causados por el lavado del oro. Hay un río por acá y vertederos como este por todas partes. Los ves por donde mires. Uzniera es un pueblo bastante grande situado en la parte oriental de Yakutia. Es el centro administrativo del distrito de Oymyakon. Junto con el distrito de Berhajansk, es considerada la región habitada más fría del hemisferio norte. La temperatura media anual es de menos 13 grados centígrados. El pueblo fue construido por presos a finales de la década de 1930, como la mayoría de los pueblos remotos de Siberia. Aquí siempre hubo problemas con los suministros. Los alimentos escaseaban. La tasa de mortalidad era alta, tanto entre los ciudadanos libres como entre los prisioneros. La televisión no llegó hasta los años 70. La mayoría de la población se dedica a la extracción de oro. Sin embargo, la gente va abandonando la región. La población se redujo a la mitad desde principios de la década de 2000 y es tres veces menor que en 1989. Quedan menos de 5.000 personas en Uzniera. Los prisioneros trabajaban con la sobrecarga de las minas de oro. Construyeron carreteras, edificios, toda la infraestructura. Fueron los prisioneros quienes inicialmente construyeron casi todo acá. Bajo la supervisión de ciudadanos libres, realizaron todo el trabajo duro. El horario era muy apretado. Los resultados previstos no eran realistas. No tenían equipamiento, ¿verdad? Tenían algo, pero lo trataban con mucho cuidado. Las máquinas se consideraban incluso tener más valor que las vidas humanas. Así que la gente que trabajaba en la construcción o al aire libre, se moría muy rápido. Se convertía en una persona exhausta. El término ruso Dohadiaga se utilizaba para designar a una persona totalmente agotada por un duro trabajo físico. Perdían peso, sufrían distrofia, deficiencia vitamínica, otras enfermedades. Necesitaban rehabilitación. Los afortunados fueron al hospital. Los pacientes comían y se sentían un poco mejor allá. También podían descansar y hacer un trabajo mínimo. Realizaban trabajos denominados ligeros, es decir, más fáciles que los habituales. Y con estos trabajos ligeros se recuperaban un poco. Luego volvían a los campos. Según diversas fuentes, habían entre 105 y 165 campos del Gulag en Yakutia durante la época del estalinismo. Con una superficie total de un millón de kilómetros cuadrados, un tercio de toda la región. 350.000 prisioneros habían sido llevados a Colimá en 1942. La tasa de mortalidad alcanzaba el 25%. El novelista ruso Alexander Solzhenitsyn escribió esto sobre Colimá. Colimá era la mayor y más conocida isla, el polo de la crueldad del Gulag, un sorprendente país de geografía dispersa como la de un archipiélago, y al mismo tiempo con una presencia en las mentes tan compacta como la de un continente, un país casi invisible, poblado por la estirpe de los prisioneros. La suite presidencial del mejor hotel de Usnera. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Lujo! ¡Qué lujo, amigos míos! ¡Todo lujo! Miren esos colores y ese cuadro. Las paredes son de color de hierba fresca. Un escritorio, una cama doble, un espejo y dos lámparas encantadoras por acá. Hay una floristería en la planta baja de nuestro hotel. Pensé que me aburriría aquí sin flores, así que he comprado una planta. La pondré por acá. Es el hotel más lujoso de Usnera. Una habitación individual cuesta 40 dólares por persona por noche. Me encanta su elección de colores. Y miren esta percha de color rojo como combina con la pared. Echen un vistazo al increíble cuarto de baño. Esta cortina de ducha rosa. Es una bañera, pero también es un lavabo. Y aquí está el retrete. Muy bonito. Cosas más extrañas están sucediendo en esta habitación del hotel. Este misterioso cable está conectado a algo, no sé a qué. Pues el cable lleva a ningún lugar. Pasa por alto la imagen aquí. Parece un plan inteligente, muy detallado. Me sorprendí cuando moví la cortina. Vi que el cable era en realidad una antena. Hay un enorme bloque de hielo detrás de la ventana. Hay otro por aquí y aquí y hay hielo por todas partes. El frigorífico real está abierto y sirve de calefactor porque hace más calor dentro que en la habitación. Estoy susurrando porque la azafata está en el pasillo y se enfada si la gente habla en voz alta. Es bonito por acá, es decir, hay río o espacio marítimo. Claro que lo hay. Sigue recto y lo verás. Podemos ir nadando. Por supuesto. ¿Cuál es la temperatura ahora? Menos 45. Menos 45. Ah, no estoy acostumbrado a esta temperatura. Así que me cuesta respirar. Wow, estamos a menos 45 grados centígrados. Estamos en Ustnera. Un lugar increíble. Wow. Pues amigos, estamos en Ustnera. Está situada en el límite de la región de Yakutia. Aquí hace mucho frío. Este es el distrito de Oymyakonski, el famoso polo del frío. Ustnera es un pequeño asentamiento de tipo urbano con una población de 5,000 habitantes. Solía haber 10,000 en mejores tiempos. Ah, la gente busca oro acá. En este ambiente helado. Salimos del hotel muy temprano por la mañana para disfrutar de este hermoso paisaje. Incluso aquí, en el confín del mundo, hay este parque infantil con equipamiento horrible de plástico. Han conquistado todo el país. Vamos para allá porque desde acá me parece ver a Lenín bombeando agua. ¿Lenín? ¡Lenín! Es Lenín. Mira su gorro de moda. Un Lenín muy extraño. Este es el punto principal de Ustnera, el monumento a la Gran Guerra Patria. Fue patrocinado por una empresa privada para celebrar los 70 años de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En la entrada hay un cartel que dice que cualquier acto vandálico se considerará extremismo. Incluso hay una empresa de seguridad privada que lo vigila. Quería hablar del estilo artístico, de los monumentos que los lugareños tienen acá, pero no lo haré para no ofender a nadie por casualidad. Tengo algunas preguntas sobre todo este monumento en términos de diseño. En cuanto a la idea subyacente, no tengo ninguna duda. Cualquier acto de vandalismo se considerará extremismo, se castigará con multas, actos penales e incluso castigos físicos. Me pregunto qué entienden por castigos físicos. ¡Azotarán al maldito aquí mismo frente al río! El asentamiento de Usnera debe su nombre al río Nera, que desemboca aquí en Indigirca. Indigirca es un gran río de Yakutia. También hay una ensalada que lleva su nombre. Tras el final de la Gran Guerra Patria, aquí hubo un gran campo de trabajo forzado y sus prisioneros construyeron toda la autopista Colimá. Aquí murió mucha gente y la carretera se llama también carretera de huesos. Sin embargo, no hay verdaderos huesos aquí y nunca los hubo, porque dicen... Ah, bueno, sabes, algunas personas dicen que los prisioneros fueron enterrados justo debajo de la carretera, pero no es verdad. El permafrost es un serio obstáculo para la construcción de carreteras en este tipo de regiones. En la taiga, en la tundra, para evitar el hundimiento del terreno, colocaron troncos bajo la carretera. Los troncos siguen ahí. A veces se hacen visibles cuando una motoniveladora retira la superficie al nivelar la carretera. Pero puede faltar relleno, arena y entonces los troncos se hacen visibles. Y pueden de verdad parecer huesos reales en la carretera. Quizás sea de donde viene el nombre de Camino de Huesos, la autopista Colimá tiene unos 2.000 kilómetros. La mayoría de la carretera es un camino de tierra. Sin embargo, algunas partes están asfaltadas. Está previsto gastar más de 85.000 millones de rublos en reparar la autopista. Aunque las condiciones de vida aquí no son atractivas, gente de todas partes de Rusia sigue viniendo al norte para ganar dinero. Sin embargo, en los últimos años, el flujo de trabajadores ha disminuido considerablemente. En los años 80 del siglo pasado, los elevados salarios solían atraer anualmente a Yakutia a unas 20.000 personas. Hoy, menos de 4.000 personas vienen a trabajar acá. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Solo medio año. Solo medio año. Eso es mucho. ¿Cuánto tiempo suele quedarse la gente aquí? Normalmente durante un año. ¿Vienen a quedarse aquí un año? Sí. Y luego, depende de ti, los trabajadores tienen que tomarse un descanso de 15 días. Puedes elegir entre pasar aquí tus días libres o ir a la ciudad para andar, descansar, etc. Ah, entonces recibes tu sueldo en una tarjeta y aquí te proporcionan todo lo esencial. Sí, nos lo entregan todo. Ah, por lo tanto, la comida se la entregan completo. Sí. Hacía mucho frío en invierno. Bueno, menos 58 grados centígrados. Menos 58. Hablé hace unos días con mi madre y le dije, hoy hace un poco más de calor. Y ella preguntó, ¿cuánto más? Le contesté, menos 48 grados Celsius. Y me dijo, ¿llamas eso caliente? Y pues claro, teníamos menos 55, menos 57 durante semanas. Por supuesto, menos 48 es más cálido. ¿Y ahora? Ahora es más cálido. Estamos a menos 30. ¿Y por la noche cuánto? Por la noche sí es menos 47 grados centígrados. Ahora hace más calor. Estas estaciones meteorológicas se construyeron en los años 40, cuando se entregaron aviones soviéticos a Estados Unidos. Están a lo largo de la carretera. Vi un cable negro en la carretera tirado. ¿Eso es un cable de internet? Sí. Pensé que era una broma. ¿En serio? Es decir, de verdad, el cable está tirado en el piso, pero ¿y si alguien llega ahí, lo corta? ¿Y por qué alguien lo cortaría? Es más cómodo con la internet, por supuesto. Así que te mantienes al día con las noticias. Sí. A ver, ¿y qué opinas en la actualidad? Ya no tengo opinión. Un día dicen A, otro día dicen B. ¿Se enteró del encarcelamiento de Navalny? Sí. ¿Y qué opina? Bueno, solo es curiosidad por conocer su opinión. Fue un acierto meterlo en la cárcel. Hablaba demasiado. ¿De qué hablaba? Vamos. Agitaba las protestas. También investigaba casos de corrupción entre políticos, por ejemplo, el Palacio de Putin. ¿Has oído hablar del Palacio de Putin? Sí, oí de eso, pero no vi el video. Todo eso es pura tontería. Aquí vemos una escuela decente. Fue construida en 1964. Han instalado señales de tráfico modernas. Es un paso de peatones. Ahora es muy seguro acá, así que la policía de tráfico debería estar contenta. Y vamos a ver esas casas. Parecen abandonadas. No, espera. No, no lo están. Están aisladas de tal forma que parecen abandonadas. Es un pueblo típico junto a la autopista. La mitad de los edificios están desiertos. No entiendo cómo la gente vive acá. Todo está arruinado. Un café legendario. Su nombre no está claro, pero parece muy lujoso. Café Si-Zan. Háblenos de este lugar. ¿Vive aquí? ¿Sí? ¿Y qué tal? Está bien. ¿De dónde vienen? Somos de Moscú. ¿Qué piensan hacer aquí? Se lo íbamos a preguntar. ¿Qué merece la pena ver acá? ¿Cuáles son las atracciones turísticas? ¿Qué merece la pena ver? Solo estamos viviendo aquí, viviendo nuestros días. Aquí se encontraba el depósito de Artiskaya, conocido como el mejor del norte. Era como una fábrica de talentos. Pero tras el periodo de la perestroika, acabó en manos privadas. Este es un club, y aquí está Lenín. Sí, Lenín. ¿Cuánta gente vive aquí? En realidad, aquí viven unas 300 personas. ¿300? Sí. ¿Y antes? Cuando llegué aquí en 1980, la población rondaba los 3.000 habitantes. De 3.000, solo se han quedado 300 personas. ¿A qué se dedica la gente acá? ¿A qué se dedican? Trabajan en la escuela, en el hospital, en correos, en la guardería. Todos estos lugares siguen abiertos acá. Algunos trabajan en el almacén. ¿Qué espera del futuro? Esperanzas. Sabemos que es poco probable que nos cierren alguna vez. ¿No se cerrará la ciudad? No. Ya veo. Todas las personas que conocí durante este viaje, mencionaron el problema del transporte público aquí. El transporte público no tiene horario regular, así que no tiene nada en absoluto. El único problema es el transporte. Solo puedes desplazarte con tu propio coche, pero ¿qué hago si no tengo coche? La mayoría de la gente aquí son mayores, no conducen. Entonces, ¿no hay autobuses? Nada. Nada. ¿Cómo te desplazas entonces, por ejemplo, si vas al banco? Le pediría a alguien que me llevara o llamaría a una ambulancia. O puedes contratar a un... ¿Qué quiere decir con ambulancia? Sí, te llevarán al hospital de Usniera y puedes ir a un banco allá. Así que tienes que fingir estar enfermo. Ah, ya veo. Y así es como nos movemos. A pesar de todo, la población local es irracionalmente optimista. No hay transporte, suministro de alimentos, no es constante, pero en general la vida aquí es buena. Nada de que quejarse. Estamos entrando en la región de Magadán. Uzcach-Shan está habitado por varios hombres. Uno de ellos es una celebridad local. Háblenos de su vida aquí. La vida aquí es genial. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá? Déjame contar, llevo 61 años viviendo aquí. ¿Aquí? Aquí mismo. ¿Qué hace aquí? Bueno, me fui un tiempo a Magadán cuando era estudiante. Trabajaba como musicante en un restaurante por allá. Pasé allí alrededor de cuatro años. Luego fui a la cárcel. Después volví aquí. Pero de todos modos, llevo 61 años viviendo en Colima. ¿61 años? ¿Qué ha cambiado aquí durante esos años? Sabes, chicos, bajo la Unión Soviética era genial. Una vida buena. La Unión Soviética era así. Aquí no había escuelas. Primero estudié en un internado en Netsikan y luego en Suzuman. Había un internado de tres pisos. Comíamos cinco veces al día. Comíamos un montón. Nos proporcionaban ropa y zapatos. Todas estas cosas eran gratuitas. Y también recibíamos educación. A diferencia de hoy. Mi nieto se graduará pronto en Moscú. Estoy harto de enviarle dinero. Antes no pagaban ni un céntimo para educación. Los comunistas eran muy diferentes a los oligarcas de hoy en día. Sinceramente los mataría a todos. No tienen excusa. He leído un artículo que dice que han encontrado dos toneladas de dinero en la casa de un tipo. Solo tengo una pregunta. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Entiendo que lo gastes en mujeres. No. Alquiló un piso aparte para guardar su dinero. Una pregunta. ¿Para qué? Vasily Ivanovich es minero de oro. La extracción de oro comenzó aquí en los años 30 del siglo pasado. Para entonces, la reserva de oro de la URSS estaba casi totalmente agotada. Se organizaron campañas de prospección de oro a gran escala. Al principio, aquí trabajaban ciudadanos libres. Les atraían los altos salarios y las brillantes perspectivas profesionales. Pero el número de presos que se dedicaban a la extracción de oro creció rápidamente y llegó a ser dominante. Las reservas de oro de la URSS se habían multiplicado por 14, aunque no por mucho tiempo. Pronto estuvo a punto de agotarse. La industria aurífera quedó desatendida. En los últimos años, la extracción de oro ha ido en aumento. En 2020 se extrajeron casi 50 toneladas de oro en la región de Magadán. Solo las empresas pueden extraer oro legalmente. Los comerciantes privados pueden ir a la cárcel por ello. Sin embargo, los ingeniosos mineros del oro no se asustan. En Rusia se extraen ilegalmente más de 10 toneladas de oro cada año. Hubo varios intentos de legalizar este fenómeno inevitable. En estos momentos está bajo la consideración un proyecto de ley sobre mineros de oro individuales. Podrían recibir permiso legal para extraer hasta 30 kilos de oro sin utilizar maquinaria pesada y solo dentro de un área limitada. El tipo impositivo propuesto es del 10%. Sin embargo, los expertos afirman que pocos mineros estarán dispuestos a trabajar legalmente. El mercado negro de extracción de oro está en auge en Colimá por ahora. Entonces, ¿qué hace aquí? Busco oro. Busca oro. Sí. ¿Puedes decirnos cómo? Escúchenme, apaguen sus cámaras. Vale, vale. Entendido. No, lo hago oficialmente. Tengo amigos aquí. Dima Makarov es uno de ellos. Es de Javaro. Posee muchas tierras. No es como si fueras al bosque al azar. Por supuesto, también puedes hacerlo en el bosque. ¿En este bosque? Sí, sí. Conoces los lugares. Por ejemplo, si voy, por supuesto que voy a conseguir algo de oro. Y luego lo venden. No sé cómo funciona esto. Sí, sí. Puedes hacerlo en el mercado blanco o en el negro. ¿A qué precio? ¿Cuánto cuesta un gramo? Pues unos 3.000 rublos. Hay mucha gente que extrae oro ilegalmente. Bastante, diría yo. ¿Son de aquí o vienen de otras regiones? Por supuesto, los lugareños, otros no conocen el territorio. ¿Cuál ha sido su mayor botín? ¿De oro? Sí, mucho. ¿Cuál era su récord? Este año he ganado casi 3.5 millones de rublos. Le di 2.5 millones a mi hijo. ¿Has visto alguna vez oro de verdad? No. ¿Podemos ver? Aquí hay algo de oro. ¿Cuántos gramos hay aquí? Tal vez 10 gramos. ¿10 gramos? Alrededor de 10 gramos. Entonces, son 30.000 rublos. Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo se tarda en extraer esta cantidad? Extraer esto se puede extraer en un día. Hay lugares donde se consigue, pero no vamos a revelar dónde. Ah, ¿y con quién lo compartiría? ¿Hay aquí algún delincuente que lo proteja todo? No. Entonces, ¿todo está bien ahora? No vivimos en los años 90. Por cierto, ¿cómo era todo en los años 90? En los años 90 también estaba tranquilo. No había bandas. No. No había banda que intentó operar aquí. Querían robar a los lugareños. Entonces, los lugareños mataron a uno de ellos y los demás dejaron su idea de la banda. En los últimos 30 años, desde el derrumbe de la Unión Soviética, ¿qué ha cambiado? ¿Está mejor ahora? Antes solían extraer aquí entre 5 o 7 toneladas de oro al año. ¿Te imaginas cuánto cuesta? Antes había muchos habitantes, unos 10.000 contando a los niños. Y ahora no hay nadie. Ahora no hay nadie. Valentín Svetkov, el gobernador de la región de Magadán, vino aquí. Sí, deberían matarlo mucho antes, pero lo hicieron demasiado tarde. Pues vino aquí con sus promesas de proteger la región. Nos prometía que nunca dejaría que arruinaran esta mina de oro. Dos años después, la mina de oro estaba arruinada. Esta gran mina de oro ya no está aquí. Y Putin. Vladimir Vladivirovich. Sí. Le respeto solo por una cosa. Ha armado a los militares. Todo lo demás es un desastre. Y seguir así mientras esta, perdón, zorra, siga viniendo aquí desde los Estados Unidos. Esa diputada Irina Ratnina. Es una gran patinadora. Muy artística. Pero ¿por qué es ella la que decide cuándo puedo jubilarme? Su hija está en Estados Unidos. Todos sus bienes están en Estados Unidos. ¿Cómo puede decidir por mí? O este imbécil. Nikolai Valuyev. Como boxeador, es horrible. También lo es como político. Mientras nuestros políticos sean ex-deportistas y los cantantes sean ex-peluqueros, todo estará mal en el país. ¿Quién le gusta entonces? ¿Quién me gusta? De los políticos actuales. Ojalá vinieran todos aquí. Incluyendo a Vladimir Vladivirovich. Juró que no me aumentaría la edad de jubilación. Entonces, ¿por qué lo aumentaste por cinco años? Vivimos hasta los 72. ¿Vivimos? Fui al cementerio a comprobarlo. Estuve buscando y buscando y no. Nadie vivió hasta la edad de jubilación. Todos murieron antes. ¿A cuánto asciende su pensión? Unos 26.000. ¿26.000? Sí, es suficiente para vivir. Si no tiene otras fuentes de ingresos. Con eso me bastaría, ya que no necesito mucho para sobrevivir. Pero para otros es difícil. Por cierto, mis pensiones se consideran altas. ¿Y los demás? Otros reciben 16.000. En Chukotka la pensión media es de 14.000 rublos. Cuando una barra de pan te cuesta 50 rublos. Claro que es difícil sobrevivir. Un paquete de cigarrillos cuesta 152 rublos. ¿Tú puedes hacer esto? ¿Qué? Claro que no. ¿Nos enseñas? Claro. A ver. Fuera, perro, fuera. Allá, chu. Solíamos estar como unos caballos salvajes aquí. Así. ¡Qué locura! Cumplí 70 años el 29 de enero. ¿Tienes 70 años? Sí, tengo 70 años. Cuando extraes oro y ganas millones anuales, pero vives en estas condiciones minimalistas sin casi nada. Bueno, esa es la filosofía de su vida. Supongo que Vasil Ivanovich llegó a entender algo más de la vida que toda esa gente que persigue tanto el dinero que necesita un piso aparte solo para guardar el efectivo. En mi opinión, Vasil Ivanovich pertenece a la vieja generación de los habitantes de Kolimaj que vinieron aquí para ganar algo de dinero y luego se dieron cuenta de que ya no necesitaban dinero. Kardichán es probablemente el pueblo desierto más famoso de la región de Magadán. Solía haber minas, solía ser un lugar animado. Kardichán tenía una población de 10.000 personas en los años 80, pero tras un accidente en 1996 en el que una explosión mató a seis trabajadores, se cerró la empresa principal, así que no quedaban puestos de trabajo. En 2010, la ciudad estaba completamente abandonada. Dos personas no estaban dispuestas a abandonar la ciudad a pesar de estar sin calefacción. Dos años después solo quedaba una persona. Hoy esta ciudad fantasma es una atracción turística y los viajeros más aventureros pasan una noche en un piso abandonado. El año pasado vinieron diseñadores de Yakutia y colocaron figuras humanas en las paredes de edificios abandonados. Esta es la estación de calderas. Hubo una avería por acá y corría el rumor de que no se repararía. Así que la gente empezó a huir. La ciudad de Caldera Miaoja, como cualquier otro pueblo de Colimá, fue construido por prisioneros. Su objetivo era generar electricidad. Así que, a finales de los años 40, se presentó por primera vez el proyecto de construir una gran central eléctrica. Y en 1955, se puso finalmente en marcha. Los presos, naturalmente, trabajaban en dos turnos, y el campamento estaba situado a 4 kilómetros de Miaoja. En la estación se utilizaba carbón de Kadikshan. A la mina se encuentra a 7 kilómetros de aquí. Así funcionaba. Hasta que se descubrió otro yacimiento de carbón, con una veta de carbón cerca de la superficie, por lo que podría extraerse a cielo abierto. A finales de los años 90, se cerraron las minas, la gente se trasladó y se cerró la ciudad, ya que, por supuesto, la minería subterránea era mucho más cara que la de superficie. Es un lugar legendario, la antigua casa de cultura. Según algunos datos, fue diseñado por Virias Wieszynski, uno de los prisioneros. Una vez terminada la construcción del club, muchos artistas de Magadán, e incluso de Moscú, empezaron a venir aquí al pueblo. Esta es realmente un pueblo medio desierto. Esta casa de cultura está obviamente abandonada, mientras una pista de aquí está abierta. Así pues, algunos edificios siguen utilizándose. Si miramos allí, podemos ver algunos edificios residentes, algunas luces, mientras que aquí todo está abandonado. Es algo extraño de ver, claro, cuando hay un edificio y la gente sigue viviendo en una sección, pero las otras están completamente abandonadas. Todavía no es una ciudad fantasma, pero se está convirtiendo en una ante tus ojos. Es como cuando ves a un animal o a una persona que ya no puede ser ayudada y está sufriendo ante tus ojos, pero lo único que puedes hacer es mirar y verlo sufrir en un dolor agonizante. Así de fácil, este pueblo llegará a su fin muy pronto. Está a punto de morir, entre comillas, ya que la gente lo abandonará para siempre. Intentemos entrar. Aquí hay una pista de hielo, algo se sigue utilizando por acá, aunque esta sección ya está abandonada. Wow, y miren esto, aquí queda incluso este panel de madera hermoso. Hay una carretera aquí, pero las casas están vacías. Creo que dentro de 10 años el pueblo también estará completamente vacío. Tal vez incluso antes, tal vez incluso antes. Van así, una casa habitada, otra casa abandonada. Si observas estos enormes edificios de cinco plantas, se podrá ver que solo en un 30% de ellos hay habitantes, y este edificio está casi completamente desierto. Solo unas pocas personas siguen viviendo aquí. Hola, ¿dónde vives? Vivo en la calle Jubilénaya, 4. Ah, ya veo. ¿Qué pasa con estas casas? Están desiertas. Sí. ¿Te irías de aquí cuando seas mayor? Sí. ¿A dónde irías? No lo sé. ¿Y qué quieres ser? Quiero ser constructor. ¿Constructor? ¿No te gusta estar aquí? Me gusta esto. ¿Te gusta, pero te irías? Sí. Y todo el mundo se va así. Sorprendentemente, aquí se ponen en marcha algunas iniciativas educativas realmente interesantes que las ciudades más grandes solo podrían envidiar. Al mismo tiempo, en algunas ciudades de Colimá no hay escuelas públicas. El avión fue traído aquí en 1985. Estaba a punto de darse por perdido. Había tres aviones así en el aeropuerto de Magadán. Así que nos entregaron uno de ellos y lo instalamos acá. Cuando vi aquí, un club de jóvenes aviadores utilizaban la cabina para sus entrenamientos. El equipo de la región de Susumán siempre estuvo entre los mejores de los concursos regionales de aeromodelismo. Desde 2009, ya no se celebran competiciones regionales de aeromodelismo, porque somos el único club de jóvenes técnicos que queda en toda la región. Desgraciadamente, en toda la región, sí. ¿Y en Magadán? No. ¿Cuántos alumnos tienen ahora? Según los documentos, tenemos 163 alumnos. Algunos vienen aquí para asistir a clases y otros imparten estas clases en sus escuelas. Estamos bien equipados, como puede ver. Tenemos todo lo necesario para el proceso educativo. Por supuesto, podría ser mejor, pero estamos bien de todos modos. ¿Cuál era la población aquí, en el pasado? Alrededor de 47.000 personas. 47.000. Wikipedia dice que fue de 18.000 en su apogeo. ¿De dónde encontraste esa cifra? Wikipedia, aquí habían 23 escuelas. Ahora la población es de 4.000 habitantes. ¿Sí? Así que ahora la población es 10 veces menor. Habían 12.000 alumnos. ¿Qué te parece? ¿Por qué empezó a irse la gente? Bueno, la gente empezó a irse porque... Después del derrumbe de la Unión Soviética. Claro, las plantas estaban cerrando. ¿Y por qué no se fue? ¿A dónde iría yo? Allí no hay nada para mí. Mi trabajo es mi vida. Es difícil de creer, pero toda esta gente vive literalmente en oro. Hay enormes yacimientos de oro en la región de Susumán. Aquí opera Susumán Zólata, una de las mayores empresas mineras de oro de Rusia. El principal comprador es Svierbank, el mayor banco de Rusia. Y también es el principal acreedor de Susumán. Susumán Zólata ha ampliado y adquirido recientemente minas de oro en el territorio de Zabaicalie. En 2020, el beneficio neto de la empresa fue de 6.4 mil millones de rublos, el doble que el año anterior. En 2019 se inauguró por fin un aeropuerto financiado por la empresa. Los habitantes de Susumán llevaban mucho tiempo deseando tener uno. La ruta Susumán-Magadán es muy popular entre los lugareños. Antes se necesitaban 10 horas de autopista para viajar entre estos dos lugares. Ahora tarda dos horas de vuelo. La población de la región de Magadán lleva tres décadas disminuyendo. Desde los años 90 la gente empezó a trasladarse en busca de un clima mejor y un coste de la vida más barato. Ni siquiera las altas tasas de extracción de oro pueden detener esta emigración. Los jóvenes especialistas son los que más se marchan, ya que aquí no hay perspectivas de carrera para ellos. En general solo los ancianos permanecen en la región. Los presos solían llamar a este lugar Planeta Negro, un lugar realmente duro. La gente de Colimá es especial. Magadán es una cosa, la autopista es algo diferente. Aquí hay dos carreteras, Magadán-Susman y Tekinskaya. Solía haber muchos pueblos a lo largo de ellas. Ya no, ahora son solo vestigios del pasado soviético. Venga quien venga de cualquier etnia, todos tendrán que adaptarse a las normas de aquí. Es que Colimá te va a comer, te va a enterrar literalmente. O te adaptas y saca todo lo mejor de ti. La gente que creció aquí, como yo, por ejemplo, vivo aquí desde hace 40 años. La gente se hace más fuerte cada año. Es decir, se hace mejor. No importa si lo quiere o no. Hubo una situación aquí el año pasado. Quizás te enteraste o algo. Un español se fue de viaje en bicicleta por todo el país. Él decía ser un viajero experimentado y no hizo caso de las advertencias. En el camino de vuelta, los lugareños vieron su tienda completamente congelada y una bicicleta junto a ella. Él estaba a punto de dormirse cuando llegaron. Lo despertaron de alguna manera, lo llevaron al coche, le dieron té caliente, tenía el brazo congelado, estuvo a punto de perderlo. El ciclista español José Andrés Sabián Pajares realizó un viaje en bicicleta en diciembre de 2018 a lo largo de la carretera de Colimá. El tiempo era gélido, menos 50 grados centígrados, tenía los dedos congelados. Al principio fue tratado en Magadán y luego en España. Eso no fue suficiente para él. En 2019 volvió para repetir su viaje, esta vez consiguió llegar a Yacuzzi partiendo de Magadán. A veces la temperatura era inferior a menos 60 grados centígrados. Magadán es básicamente el clon dique de Rusia. Magadán posee las mayores fuentes de oro. Aquí hay oro por todas partes. Puedes imaginarse lo grande que es la región de Magadán. Sí, y aquí hay oro por todas partes. En algunos sitios más, en otros menos. ¿Se busca oro ilegalmente? No, 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 no. Ahora es muy fácil hacerlo oficialmente. Solo tienes que obtener una licencia y entregar una parte. Ok, ¿y por qué si se produce tanto oro que las empresas mineras locales son tan ricas? ¿Y por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué no invierten en infraestructuras acá? ¿Por qué somos tan pobres acá? Ya te lo explico. Hablando en términos militares, un comandante define a todo un escuadrón. Si un comandante es débil, su escuadrón también lo será. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién es el comandante aquí? ¿De quién estamos hablando? Hablo metafóricamente. Me refiero a la administración local. Estas personas se encargan de la región. Es su obligación. Tienen todo lo que necesitan, personal, dinero. ¿Cómo es que no pueden gestionarlo? Así que es culpa del exgobernador. Exactamente. ¿Quién más? ¿Qué pasó con Putin? No es culpa suya. ¿Qué tiene que ver Putin? Putin tiene todo el país para gobernar. Para ello existe el Servicio Federal de Seguridad. Hay fiscales, etc. Estoy en lo cierto. Por ejemplo, un problema al que nos enfrentamos aquí es que no hay una casa de maternidad. Las mujeres tienen que ir a Yagotnoe o a Magadán para dar a luz. Son 100 kilómetros o 600 kilómetros. Y todo tipo de cosas pueden suceder en el camino. Nuestro Susumán es todo un desastre. Esta calderería que fue construida por prisioneros en el siglo pasado se averió varias veces este invierno. Si se rompe por completo, estamos muertos. No hay calefacción. Todos los edificios aquí están literalmente cayéndose a pedazos. Bueno, a ver, Susumán. Aquí viven 4.000 personas. ¿Cuál es la principal empresa que opera aquí? Es Susumán Zólata. Sí, Susumán Zólata. Son ricos. Se les considera la mayor empresa minera de oro. La mayor empresa minera de oro. Han hecho alguna mejora en la ciudad. Yo diría que son el núcleo de la propia ciudad. Si no fuera por Susumán Zólata y Svierzólata, la gente estaría en paro. Y te lo digo en serio. Dan trabajo. En serio dan trabajo. Gira a la izquierda por acá. Pero si solo toman todo de la región y no dan nada a cambio. Pues no te equivocas. Ellos de verdad dan trabajo. Y aquí antes había un enorme parque automovilístico. Era un gran empleador. Aquí había una fábrica de cemento. Solíamos producir nuestros propios materiales de construcción. Las casas se construían con nuestros propios materiales. Solía haber una escuela primaria por acá, pero no la hay. Todo está llegando a su fin. La gente se va. Es triste presenciarlo. Pero intentamos resistir. Como podemos. Es triste, pero el río local es más rico en oro que cualquier otro río del Colimá. Te digo, es un lugar único. Es una paradoja. Me estás hablando de todo este oro, pero no hay carreteras, no hay hospital. Pero es como te estoy diciendo. Te lo diré sin rodeos. Moscú nos lo quita todo. Me alegro de que por fin estemos de acuerdo en algo. Pero es que si nunca he estado en desacuerdo contigo. Pero Putin no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver Putin? Putin tiene todo un país para gobernar. En el pueblo de Yagotni se encuentra el Museo de la Memoria de Colimá. Fue creado por una leyenda viva, Iván Aleksandrovich Panikárov, guardián de los recuerdos de la represión de Stalin. Los primeros objetos de exposición, una tetera, una perforadora y un rascador. Los trajo aquí desde un antiguo campo llamado Kinjal. Luego también hizo viajes de expedición a otros campos. La exposición está en un pequeño apartamento que Iván Aleksandrovich ha comprado con su propio dinero. Este museo es toda su vida. Aquí está alrededor del 20% de lo que tengo en realidad. Así que ahora estamos pensando en abrir algo parecido a un museo real. Para guardar las memorias con estas cosas. Aquí tenemos valiosos datos históricos sobre nuestras regiones, fotos, registros. Todas estas cosas son muy valiosas. Este es el número de asentamientos que había en la provincia de Yagotninsky en 1984. Ahora hay cuatro. Pasaste por uno al venir acá y está a punto de cerrarse. Luego está Yagotninsky, luego está Debin, Sinegori, Yorotukan y ya está. Eso es todo. Sí. Antes había aquí unos 60 pueblos. Está clasificado por los campos, ¿verdad? Sí. Todo aquí fue hecho a mano por los presos. Salvo algunas excepciones. Esta hacha es de los Estados Unidos. También esta pala la obtuvieron bajo la política de préstamo y arriendo. Todo lo demás lo hicieron los presos. Por ejemplo, me gusta mucho esta tetera. No solo tiene un buen aspecto, sino que además no gotea. En los campos Daltstroy, entre los años 1931 y 1956, había un total de unos 870.000 presos. 130.000 de ellos murieron de enfermedades y fueron ejecutados más de 10.000. ¿Qué debemos pensar? Antes de 1931, antes de la creación de Daltstroy, aquí no, no en Yagotnay, sino en general en Colimá, los extranjeros extraían nuestro oro y lo exportaban ilegalmente a sus países de origen. Eran estadounidenses, japoneses, coreanos, turcos, iraníes. No estaba regulada legalmente. En toda la población de toda la región de Magadán, era de 1.000 habitantes en 1929. La región tenía que estar habitada, había que desarrollarla. Ningún dinero podría animar a la gente a venir aquí. Lo has visto por ti mismo, está helando acá. Bueno, al menos ahora tenemos carreteras. Imagina que antes no había nada aquí. Y sí, estoy de acuerdo, es cruel enviar a la gente aquí, pero... Pero... ¿Cuáles eran las opciones? ¿Qué se podría hacer? No éramos una república, sino una colonia. Si no fuera por los campos, nos habríamos quedado en una colonia desde el principio. No sería mucho mejor que ahora. Barlan Shalamov, un escritor ruso, fue uno de los prisioneros más famosos de Colimá. Pasó 16 años en los campos del noreste. En 1950 y 1951, trabajó en un hospital dentro del campo como paramédico. Y así fue como él mismo describió la vida en el hospital. Solo había un termómetro en el hospital de 100 camas. El valor de esta pieza de vidrio se midió en una escala totalmente nueva. Se atesoraba como si fuera un tesoro. Solo los enfermos muy graves y los nuevos pacientes podían tomarse la temperatura con este instrumento. En sus cuentos de Colimá, Shalamov describe la vida de personas que sobrevivieron a un lugar terrible. Esto es lo que dijo el cineasta ruso Andrei Tarkovsky sobre el Colimá de Shalamov. Dante era respetado y temido porque había pasado por el infierno que él mismo inventó. Shalamov había pasado por un infierno real que resultó ser mucho más aterrador. Estamos delante de un antiguo cuartel general del regimiento. Se construyó en 1936. Solía ser el edificio más grande de Colimá. En 1946 se convirtió en el hospital penitenciario. Barlam Shalamov solía trabajar acá. Ah, aquí también hay una placa conmemorativa. Y hay una sala en el hospital donde se recogen algunos artefactos de la época. Su habitación, donde se alojaba mientras trabajaba como paramédico acá, antes estaba... Solía estar situada fuera del edificio. Sin embargo, hay fuentes que afirman que la habitación se encontraba aquí en la primera planta. Pero esa parte del edificio ya está cerrada. Aquí no ha quedado nada. Es decir, nada aquí está directamente relacionado con la vida de Barlam Shalamov. Todas estas cosas se recogieron más tarde en las expediciones a los campos vecinos. O nos las enviaron de otras regiones. En la región de Magadán se encuentra la central hidroeléctrica de Colimá. Su presa hidroeléctrica es la más alta de toda la zona del permafrost. Esta central produce electricidad para toda la región. Cuando se construyó, había casi 500.000 personas en la región. Hoy son 140.000. Y ya no es necesaria una estación tan potente. Y bien, estamos en el pueblo de Sinigori. Está habitado principalmente por empleados de la central hidroeléctrica de Colimá. Aquí vivían 18.000 personas en los mejores tiempos, según el museo de la central. Y si miras ahora el mapa, verás las etiquetas. Personas desplazadas. Construcción interrumpida en la mitad de los edificios de aquí. La estación de autobuses está cerrada. El aeropuerto está cerrado. Estamos caminando alrededor de estos esqueletos fantasmas de casas. La gente de esta casa ya estaba desplazada. Ya no hay ventanas. Otras casas tienen marco. Ventanas. Este es un típico pueblo muerto del norte. Y estoy aquí, con nieve, hasta las rodillas, mirando todos estos edificios desiertos. La central hidroeléctrica tiene una capacidad de 900 megavatios, pero ahora solo produce unos 280-290 megavatios. Por lo tanto, la capacidad que tiene simplemente no es necesaria aquí, porque Colimax no consume tanta energía hoy en día. Y no creo que lo haga nunca, porque obviamente se está extinguiendo. ¿Cómo va a vivir la gente acá? ¿Son necesarios los asentamientos aquí? ¿O sería mejor que solo los trabajadores vivieran acá? ¿Qué hacer con todos estos edificios muertos, que crean un ambiente lúgubre y duro acá? Porque los que se quedan aquí tienen que pasar todos los días junto a estos paisajes muertos, cada día. No puedo ni imaginar lo que sienten cuando todo lo que ven son casas muertas con ventanas vacías. Desde aquí se divisa un pico montañoso de increíble belleza. Lo juro, parecen los Alpes. Y al pie de la montaña hay casas muertas con agujeros negros en las ventanas. Es de verdad increíble el contraste. Mieres donde mires, desierto, 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 desierto. No hay nada. Todo murió. El fenómeno de las ciudades desiertas, tras el cierre de la empresa principal, no es exclusivo de Rusia. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, existen ciudades y pueblos fantasmas en Alaska. Cerca de estas ciudades había minas de cobre. Pero, tras el cierre de las minas, las ciudades se vaciaron. Otro pueblo abandonado, Orotucán, y volvemos a ver estos edificios desiertos. Pero, aquí hay un increíble interior helado en uno de ellos. No son carámbanos. Eso es nieve. Cuando hay vapor, los copos de nieve suben así. Se puede estropearlo todo y al hacer así, y nada más. Todo esto es nieve. Solo nieve. Probablemente se rompió una tubería, o algo así. Entonces, el vapor subió y creó esta escena mágica. Pero, esta magia ocurre en un edificio abandonado. Paseando por acá, verás que lo han robado todo. Hasta la pintura. Marcos, suelos, cableado, todo. Cogen todo lo que pueden. Y vamos. ¿Cuántas personas viven en Orotucán? Unos 500. ¿Y en el pasado? Llegó a 7000. No puede ser. Sí, aquí había una fábrica de maquinaria minera. Y luego se cerró. ¿Trabajas acá? Sí, trabajamos por acá. ¿Se extrae oro por acá? Claro que sí. Es básicamente lo que hace la mayoría de la gente aquí. Ilegalmente. Legalmente e ilegalmente. Hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir. Y el lío en la carretera está causado por la extracción de oro. Sí, deja mucho lío. Y no limpian después. El agua apesta. No hay peces en el río porque el agua está muy sucia. En Colimá también hay problemas ecológicos. La mayoría de los depósitos de oro son de placer. Es decir, se extrae el polvo dorado que Vasilij Ivanovich nos mostró. La minería de placer daña los valles fluviales y provoca contaminación. Como resultado, la calidad del agua se empeora. Los peces mueren y el río deja de ser un lugar de recreo. El año pasado, el Fondo Mundial para la Naturaleza descubrió 1.200 kilómetros de ríos contaminados en el lejano oriente ruso bajo los yacimientos de oro. El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente confirmó los efectos negativos de la extracción de oro. A veces multan a los mineros del oro, aunque la multa es de unos 50.000 rublos. Mientras que el daño medioambiental total causado por las empresas mineras de oro en Rusia se estimó en 220 millones de rublos en 2020. Los yacimientos de oro se han agotado en los últimos años. Así pues, el procesamiento del mineral de oro es cada vez más popular. Se considera que este tipo de minería es más respetuosa con el medioambiente. El cartel tiene un fragmento de un verso de Vladimir Mayakovsky. Sé que habrá una ciudad, sé que florecerá un jardín, ya que hay gente así en la Unión Soviética. Ya no existe la Unión Soviética. Aquí no hay gente. La ciudad no florece. Solo queda este cartel oxidado. No sabemos cuánto más vivirán estos pueblos. La gente solo viene aquí a buscar oro. Entonces, los humanos vienen, destrozan el suelo, construyen estas ciudades y se van sin limpiar. Los edificios que ya no se utilizan, no se derriban. No hay restauración del emplazamiento minero. Todo está abandonado y da miedo. Esto es el pueblo de Atka. La gente ya debería haber sido desplazada de aquí. El pueblo murió oficialmente hace un año. Pero veo que algunas personas siguen viviendo acá. Quedan algunas casas. Veo algunas antenas parabólicas. Alguien andaba aquí. Tal vez nos encontremos con alguien. Y se ve humo saliendo por allá. Supongo que alguien sigue viviendo aquí. Tienen un trineo, una escalera. Alguien vive aquí. 100%. Ajá, ya veo. Sale humo de ese lado del edificio. Y aquí también. Aquí hay alguien. Aquí vive alguien. Hola. Esto es un generador. Alguien de abajo lo está usando y lo colocaron acá. Este piso aún no ha sido saqueado. Tintas de video. Un espejo. Un televisor. Aquí no hay nadie. Entonces el edificio no tiene electricidad ni conexión. Pero hay un generador aquí y su cable va abajo. Significa que uno de los pisos está habitado. Debe haber una estufa allí porque vimos algo de carbón. Así que usan la estufa. Usan el generador. Así es como todavía pueden sobrevivir aquí. En este edificio completamente aislado. Hay montones de cosas por acá. Por cierto, estos generadores son caros. Los dejaron acá. No abrir. Hay cosas dentro. Vendremos a recogerlas. Alguien robó el calentador de acá. Sí. El edificio será saqueado pronto. Y mira. Una trampa. ¿Lo ves? Aquí hay una verdadera trampa. La cuestión es que no sabemos quién vive realmente aquí. Una especie de ermitaño. No necesariamente estable mentalmente. No me sorprendería que nos dispare pensando que somos saqueadores. Y esto realmente es una trampa. Si es un veterano de guerra, podría haber escondido algunas granadas aquí también. Y esto da miedo. Sin embargo, se dice que la ciudad está completamente vacía. Pero hay un generador, hay una estufa, alguien está viviendo aquí. Estimados residentes, feliz Navidad y próspero año nuevo. Suerte y salud a todos. Que todos sean ricos. Que tengan éxito sin fin, que den regalos y reciban. Aprendan a amar, también a perdonar. Y que este año les traiga suerte. Administración del pueblo de Atka. Y como vemos, no les trajo suerte. ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡El residente salió! ¿Dónde? ¡Hola! Sí, bueno, nos vio y huyó y ahora se ha encerrado. ¡Hola! Hola. ¿Podemos hablar con usted? Sí, claro. Pasábamos por acá. Pasen. Gracias. Se dice que la ciudad está desierta, pero usted sigue aquí. No, es que somos... No vivimos aquí. No, yo vivo en Magadán. Esta es la casa en la que crecí. Entonces es una casa de campo. Sí, es la casa de mi infancia. De hecho, sigo empadronado acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la gente abandonó Atka? ¿Por qué se fueron todos? ¿Por qué les hicieron? Pero puede decirnos algo más al respecto. Por supuesto, primero les cortaron el agua, luego la electricidad, luego la calefacción, les cortaron los servicios y dijeron que nuestras casas ya no estaban registradas. Les proporcionaron nuevas viviendas. Fue hace mucho tiempo. Fue en octubro de 2020. El video fue grabado en marzo de 2021. Nadie se iría, pero se vieron obligados a irse. ¿Cuánta gente queda aquí? Aquí quedan tres familias y a veces también venimos acá. ¿Dónde trabaja? Llevo toda la vida trabajando de conductor. ¿Y sigue ahora? Sí, siempre estoy en movimiento. Llevo 42 años trabajando. Aquí en Colimán, ¿no? Es decir, ¿Cómo ha cambiado su vida aquí en 42 años? Debe estar trabajando desde los 80, ¿no? Solo hay una línea en mi currículo. Depósito Atkinska. Nada más. E imagínate mi pensión, 16,000 rublos. A día de hoy, recibo una pensión mensual de 16,000 rublos. ¿Cómo vivir con esa cantidad? Exactamente. ¿Cómo puedo vivir con esta cantidad? En el norte. En total, llevo 46 años trabajando. Llevo 42 años conduciendo. Y todos los pueblos están muriendo aquí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Correcto. Ocurre en todas partes en el norte. Y esto, no, no está bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va la gente? ¿Por qué se van? Por las condiciones. La razón principal es que no hay trabajo. Bien, se mudaron a casas nuevas y nunca encontrarán trabajo allí. Allí no hay trabajo. No hay nada. Vivirán de su pensión y ya está. ¿Se irá de aquí cuando no haya trabajo? No. No pienso irme. Vivo y trabajo aquí y estoy satisfecho con ello. Aquí somos como aborígenes. Vengo aquí a cazar, a pescar, a montar en moto de nieve, etc. ¿Votan las elecciones? Por supuesto. Pero, ¿de qué sirve? Votó a favor de las enmiendas de la Constitución. En contra. Votamos en contra de las enmiendas. Y las elecciones parlamentarias van a votar. Allí no hay nadie a quien votar. Ya veremos. Rusia unida. Nací en Atka y crecí aquí. Y mira, ahora todo se está muriendo ante mis ojos. Estoy muy triste por ello. Es una tragedia. Aquí vivían miles de personas que planeaban su futuro, pero hoy solo quedan estas frías casas deshabitadas. Estas casas no se derriban. Sería demasiado costoso. Así que la gente deja sus pisos y ya. Da aún más miedo ver pueblos semidesiertos que están muriendo frente a ti como peces en un río contaminado por las minas de oro. Todavía hay gente en pueblos de Colimá, pero no hay futuro. Entonces, ¿por qué deciden quedarse acá? Al menos hay algún tipo de trabajo aquí. Algunas personas ganan miles de dólares con la extracción ilegal de oro, pero también hay opciones para tener un empleo oficial. Un camionero puede ganar más de 100 mil rublos cada mes, un operador de bulldozer unos 130 mil y un cocinero unos 70 mil rublos, donde hace frío la gente es buena. Se dice que la gente mala se congela aquí y se va al sur. Si tú también eres una persona buena, sígueme, dale un like a este video y pulsa la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!